Si no fue satisfactorio tu resultado de Comipems y buscas el mejor nivel educativo al mejor precio, estudia en NET, la preparatoria privada que se ubica cerca de ti. Contamos con un plan de estudios a tu medida, certificaciones internacionales, instalaciones seguras y profesores altamente calificados que te preparan para tu ingreso a cualquier universidad de México o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva o pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet www.netmexico.com. NET, creada por la gente de éxito de hoy y para la gente de éxito de mañana. Si no fue satisfactorio tu resultado de Comipems y buscas el mejor nivel educativo al mejor precio, estudia en NET, la preparatoria privada que se ubica cerca de ti. Contamos con un plan de estudios a tu medida, certificaciones internacionales, instalaciones seguras y profesores altamente calificados que te preparan para tu ingreso a cualquier universidad de México o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva o pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet www.netmexico.com. NET, creada por la gente de éxito de hoy y para la gente de éxito de mañana. Si no fue satisfactorio tu resultado de Comipems y buscas el mejor nivel educativo al mejor precio, estudia en NET, la preparatoria privada que se ubica cerca de ti. Contamos con un plan de estudios a tu medida, certificaciones internacionales, instalaciones seguras y profesores altamente calificados, que te preparan para tu ingreso a cualquier universidad de México o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva, o pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet www.netmexico.com. NET, creada por la gente de éxito de hoy y para la gente de éxito de mañana. Si no fue satisfactorio tu resultado de Comipens y buscas el mejor nivel educativo al mejor precio, internacionales, instalaciones seguras y profesores altamente calificados, que te preparan para tu ingreso a cualquier universidad de México o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción. Si no fue satisfactorio tu resultado de Comipens y buscas el mejor nivel educativo al mejor precio, estudia en NET, la preparatoria privada que se ubica cerca de ti. Contamos con un plan de estudios a tu medida, certificaciones internacionales, instalaciones seguras y profesores altamente calificados, que te preparan para tu ingreso a cualquier universidad de México o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva. O pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva. O pide informes a los teléfonos 86281052. Y te preparan para tu ingreso a cualquier universidad de México o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva. O pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet. Pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet. www.netmexico.com NET, creada por la gente de éxito. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva. O pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet. www.netmexico.com NET, creada por la gente de éxito de hoy y para la gente de éxito de mañana. Si no fue satisfactorio tu resultado de Convipens y buscas el mejor nivel educativo, al mejor precio, estudia en NET, una preparatoria privada que se ubica cerca de ti. Contamos con un plan de estudios que me diga, certificación con o del mundo. Ahora es el momento, inscríbete en NET y recibe más del 50% de descuento en tu inscripción y atractivos planes de becas. Conócenos, estamos ubicados en Nicolás Romero, en el fraccionamiento arcoiris a 100 metros de la curva. O pide informes a los teléfonos 86281052 o al 86281051. Visita nuestra página de internet, www.netmexico.com NET, creada por la gente de éxito de hoy y para la gente de éxito de mañana. Si no fue satisfactorio tu resultado de Convipens y buscas el mejor nivel educativo al mejor precio, estudia en NET, una preparatoria privada que se ubica cerca de ti. NET, una preparatoria privada que se ubica cerca de ti. NET, una preparatoria privada que se ubica cerca de ti. NET, una preparatoria privada que se ubica cerca de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.